Talaporta, desde que es presidente, no ha hablado fuera de Cataluña. No ha hablado en ningún medio que no sea un medio catalán, incumpliendo lo que dijo en campaña. Ni una entrevista, ni una. Los oyentes que son del Barça y escuchan la COPE, la SER, Onda Cero, Radiomarca, que leen el país, el mundo, el ABC, que ven Movistar, que ven la 1, la 2, la 3, esos no tienen derecho a escuchar una entrevista con su presidente. Hay entrevistas cada poco solo en medios catalanes. Eso sí que es ser excluyente. Luego dan lecciones de hay que entender, hay que pensar en la integridad, en el progreso. Eso sí que es ser excluyente. Solo Cataluña Radio, RACU, Mundo Deportivo, Sport y TV3. Solo existe eso. El resto de medios no existen para el Barça. En ningún sentido. No nos vetan, porque no tienen narices a decir que estamos vetados, pero estamos vetados.